Choperito, choperito, llévame donde está ella 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 Llévanme los hombres a ella, ahora regu MIL richtig los ni jamás Cenérez no raisingla en la mina FROMCA allá Llévanme los hombres a ella endejeron Llévanme los hombres a ella Llévanme los hombres a ella con laiman En los hombres a ella Llévanme los hombres a ella Chomperito, chomperito, llévame donde está 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 ella Chopequito, chopequito de más que dónde está ella Chopequito, chopequito de más que dónde está ella No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!